Cristo de la fe, no nos abandone. Quieres ser bien, déjame a tus dobles. No pienso que perdiste, que la pobreza pone triste, la sangre tensa, y uno no pienso que has de morir. Aguante al río viejo, llévate pronto este campo lejos, que está aclarando un cósmico pecado para mí. Aguante al río viejo, llévate pronto este campo lejos, que está aclarando un cósmico pecado para mí. Aguante al río viejo, llévate pronto este campo lejos, que está aclarando un cósmico pecado para mí. Aguante al río viejo, llévate pronto este campo lejos, que está aclarando un cósmico pecado para mí. Aguante al río viejo, llévate pronto este campo lejos, que está aclarando un cósmico pecado para mí. Aguante al río viejo, llévate pronto este campo lejos, que está aclarando un cósmico pecado para mí. ¡Gracias! 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 Que el tiempo venga a deshojar tu piel Pareces alemías en mis manos Me vas dejando solo y yo me muero en mi amor Te quiero, quería recordar Nunca te voy a olvidar ¡A bailar el otro! ¡Sacán a bailar! ¡Sacán a bailar! ¡Esa! ¡Oce! 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 ¡Gracias! 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 ¿Quién dijo que no se vayan a trabajar? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!